Tú nos conoces, somos el gran equipo de dealers de Mitsubishi. Somos los que te traen la mejor garantía. 10 años, 100 mil millas, vuela para tu dealer Mitsubishi y aprovecha que tu Outlander te la llevas con solo 299 mensual. O escoge Galant o Endeavor, cero pronto, 5.50 en tasa de interés. Ah, y el Lancer Rallyard, solo 269 mensual. ¿Qué esperas? Corre para tu dealer Mitsubishi hoy. ¡Gracias!